Hola mis bellas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, como siempre. Y para todos ustedes que no me conocen, mi nombre es Kareli y subo videos nuevos cada semana, así que no olvides suscribirte. Hoy les voy a demostrar cómo me hago mis cejas, es un video muy pedido. Y no sé por qué, porque siento como que no me hago mucho en mis cejas, sino que ya las tengo demasiado tupidas, tengo bastante cejas. Les voy a estar demostrando qué productos utilizo, cómo me las hago, no sé cómo se dice, cómo me las... Cómo me las mantengo en forma y todas esas cositas, así que si quieren ver, aquí está el video. Para tener mi ceja bonita y formada, siempre comienzo peinándomela hacia arriba. Y después agarro unas tijeritas y empiezo a cortar el exceso. Continúo haciendo esto en el otro lado también y lo hago para que así cuando me pinte la ceja no tenga problemas que se despeine o que se vea fea. Para pintarme la ceja utilizo este de Milani y la manera que lo hago empiezo a hacer una línea por abajo de mis cejas, como dándole una forma. Y con una mano muy muy ligera comienzo a hacer como si fuera el mismo pellito y le comienzo a dar forma a mi ceja, a como yo la quiera. Utilizo este gel para cejas de Benefit, que de verdad me gusta mucho. Más que nada lo utilizo en las noches cuando quiero que mi ceja se vea un poquito más impactante. Y me gusta porque me rellena bien todos los huequitos y a la vez me deja la ceja intacta en su lugar. Si es necesario sacarme la ceja, siempre me la saco después de haberme la rellenado porque creo que es mucho más fácil encontrar qué vellitos tengo que remover. Así para no pasarme de cuando no tenga maquillaje, saber exactamente dónde está mi forma de mi ceja. Para mi rutina del día utilizo el mismo delineador de cejas, que es el de Milani. Y con una mano súper ligera trato de trazar como si fueran los vellitos. Después utilizo este gel que yo hice. Este lo compré yo en cualquier supermercado. Es un gel transparente y lo cafecito se lo eché yo. Es una sombra de ojos en polvo. Y la mezclé bien y se hizo como de este tono. Pero lo bueno de esto es que tú la puedes hacer al tono que más te favorezca. Y es todo. Ya vieron qué fácil es esto. No me hago mucho en las cejas, pero creo que los productos que utilizo me han ayudado mucho a mí con mantenerla, que se vea un poquito más bonita. Porque antes yo no me la hacía para nada y no se veía mal, sino que sí se nota un poquito la diferencia cuando ya, aunque sea, ahí me la peino. Así que para las que tenemos mucha ceja, yo recomiendo mucho, mucho la cosita de Gimme Brow de Benefit. A mí me ha funcionado muchísimo y me encanta cómo tiene la brochita chiquita esa porque es muy manejable. También, chicas, quiero hacer mi primer video de preguntas y respuestas. Así que si tienen alguna pregunta, pueden dejarla aquí abajito en los comentarios. Yo las voy a estar seleccionando para leerlas en un video, ya sea esta semana o la próxima. Pero les quiero hacer como un video dedicado a eso para que me conozcan un poquito mejor. O si no, pueden dejarla con el hashtag Pregúntale a Careli. Ya sea por mi Instagram, Twitter o Facebook. Así que esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejarme un dedito para arriba. Ya saben que les mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones. Bye.